Se cumplen 24 años de la muerte de Selena Quintanilla. La fanaticada recuerda con especial cariño a la reina del Tex-Mex, quien el 31 de marzo de 1995 fuera asesinada por quien decía ser su mejor amiga, Yolanda Saldívar. Sin duda, Selena vive en el corazón de todos sus seguidores. Luego de darse a conocer el estado médico de la señora Silvia Pinal y que la neumonía que padece la llevara a una hospitalización, se ha abierto una caja de Pandora.